Seguimos con el plan de alumbrado eficiente en la ciudad. Vamos terminando de cerrar circuitos. Era imperiosa necesidad de habilitar la iluminación LED dentro de lo que es Avenida José Hernández por la importancia que tiene el sector. Hospital de niños, maternidad infantil, cerca está el Hospital Pablo Soria, el Ministerio de Infraestructura, zona muy circulada donde vemos el 80% de las paradas del transporte urbano de pasajeros. De manera tal que le estamos dando esta nueva impronta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y fundamentalmente colaborar a la seguridad sin número de vecinos que se llegan por este sector. Acompañando al señor Intendente, otra arteria más iluminada, que justamente esto va a beneficiar mucho acá, ya que tenemos el Hospital de niños y el Parque San Martín. No paramos, nosotros seguimos firmemente en los barrios, pero también en estos sectores tan vitales para la vida urbana como es el Hospital de niños. ¿Quién no le debe algo al Hospital de niños? La comunidad creo que necesita a toda hora tener más seguridad en estos movimientos, así que poder iluminar esta arteria tan importante que une la avenida Córdoba con la Santibáñez, de esta forma con el alumbrado deficiente con el LED, nos da la seguridad también para el transporte, lo que esperan los colectivos, para todos los vecinos que usan el hospital y en general todos los vecinos que viven en el sector. Así que seguimos, no paramos, vamos a continuar con el alumbrado deficiente en otros sectores de la ciudad.